¿Arreglaste el futuro, sí o no? ¡Ay, pues que sí! Bueno, si Dios lo dice, debe ser cierto. Jejeje, soy un idiota. ¡Eres un idiota! Pero igual iré a ver. ¿Y tú por qué vienes? ¡Es que quiero ser útil! ¡Ay, maldita, serás un estorbo! Un viaje al futuro más tarde. Al final si eras amas en tu cuerpo. ¡Maldito! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué opinas para festín? ¿Qué? Yo nunca he besado. ¡Error de continuidad! 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 ¡Error de continuidad!